Estamos en el museo Olev Antonov de Kiev, vamos a ver muchos aviones, voy a ser yo el cameraman porque Josep sabe un poquito más de aviones que yo. Héctor me ha dado esa responsabilidad, pero bueno, voy a intentar esforzarme por nosotros a ver si nos salimos, venga chicos, vámonos para adentro. Estamos aquí en la entrada, haremos una ronda lógica más o menos de todo el recorrido para intentar ver todos los aviones. Mira Héctor, los precios son siguientes, vale, vale, 50 rupias, ¿de acuerdo? 50, que son un euro y medio posiblemente. Después si queremos estar en cada aparato, son 5 por aparato, ¿de acuerdo? 5, 5, 5 y ese vale 10. Es un suplemento de 25, ya te lo pone aquí. ¿Lo pillamos? Yo cogería el tour completo, son 75, que eso son dos euritos, está bien, ¿no? Hombre, dos euros, bueno, pues entonces no, no, tío. ¿No? ¿Vamos? Es mucho, eh, dos euros. Bueno, vámonos. Todo. MiG-17, un avión de combate ruso, antiguas república soviéticas. Tiene una velocidad máxima de 2000 km por hora, eh, en esos tiempos, eh. Estamos hablando de hace 70 años, eh, cuidadín. Mira, aquí tenemos un 1.015, por lo que veo, un poquito más actual. Producción del 50 al 59. Un avión que en esa época alcanzaba los 3.000 km por hora, eh. Esto es la parte de helicópteros, a ver unos cuantos helicópteros. TCCP, qué guapo, tío. Este te lo encuentras ahí que te viene y parece un insecto, eh. Te mueres del susto. El helicóptero aquí. Eso de ahí hace mucha pupita, eh. Eso hace una pupita, pero... Qué miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Una Antonov 26 de transporte. Una Antonov también, ¿no? Una H71. Una H71. Te he tocado aquí, en la H72. Una afinada. No son muy anchos, pero bueno, estemos cómodos. el vuelo es corto no llega a cuánto tiempo el vuelo unos dos minutos un poco antiguo la cabina del piloto es un jack 40 que se puede visitar por dentro y te piden el ticket para entrar si has pagado el euro este de más dentro y no se puede pasar allá detrás bueno pero estamos en un antonov 62 bueno estamos en un antonov 62 un avión con una capacidad de casi 190 personas y estamos en la cabina de pilotaje una pasada un montón de mandos de estos de todas maneras también te digo una cosa la tecnología soviética yo no sé pero estamos en el museo de stalin y el hombre iba en tren no se atrevía a montar en aviones pues los rusos son yo creo que pioneros a nivel mundial en aeronáutica sí pero que stalin fuera en tren y que no se subiera allá arriba bueno actualmente el líder no coreano tampoco sube en avión también va en tren sí pero a ese le voy a tener un minbazo a la que pueda estamos en otro mig 21 de los famosos mig 21 y este hubiera sido el avión mío porque pone el mongol b el mío era el mongol a y con tu poder 13 134 de pasajeros esta es la zona de primera bastante cómoda y aquí la señora que pide los tickets ya está en primera del todo vamos a ver Una bomba atómica. El helicóptero más grande del mundo. Y ahora se utiliza de ayuda humanitaria, pero antes era un helicóptero que se utilizaba para... Militar. Transporte militar, exacto. De vehículos, tropas... Levanta un avión, ¿no? Levanta ese avión. Levanta un avión, correcto. Ese avión con helicóptero lo levanta con cables... Y un Chinout. El famoso helicóptero que todos conocemos, visto una vez, americano, de dos hélices... Lo levanta el cabrón este. Chinout. Fuerte. Impresionante. De paracaidistas. Ahí va, sentados aquí. Bueno, chicos, ya hemos acabado desde aquí, desde el helicóptero este. Ya hemos visto todo el museo de la aviación de Kiev. Y nos vamos a ver un ratito la ciudad. Acompañarnos porque vamos a hacer un básico de la ciudad. Muy rápido. Venga, vamos a por ello. Venga, vamos a por ello.